Hola estudiantes del séptimo básico, soy el profe Víctor y les doy la bienvenida a este tercer video titulado El surgimiento de las primeras civilizaciones. Vamos a conocer cuáles son sus principales características y en qué lugar del mundo se ubicaron. ¡Vamos! Para dar inicio a este video nos vamos a la página 48 de su texto de estudios. Ahí aparece el título, el surgimiento de las primeras civilizaciones. Y vamos a ver cuáles son las principales características o rasgos esenciales, dice acá, de las primeras civilizaciones. Ahí los podemos ver. Los vamos a leer, son cinco. El primero de ellos dice que edificaron y se desarrollaron en torno a ciudades. Un tipo de asentamiento más grande y complejo que la aldea neolítica. Recuerdan que vimos en el video anterior lo que era una aldea neolítica. En la que existían edificios, palacios, casas residenciales, calles, inmuebles de almacenamiento, entre otras cosas. Ahí es donde vamos a encontrar los primeros templos, esos templos enormes que uno ve en el mundo antiguo, los vamos a conocer ahí también. Característica número dos, dice, se organizaron bajo sistemas políticos que presentaron los rasgos básicos de un estado. Nos acercamos a un estado como lo conocemos en la actualidad. Presencia de un poder político centralizado ejercido sobre un territorio y su población. Suena conocido, ¿cierto? Este poder estaba centralizado en un gobernante y era ejercido en sociedades altamente jerarquizadas. Y este poder político estaba tremendamente relacionado con el religioso. Entonces a veces el gobernante tenía un carácter de divino, era una especie de dios, el rey. Característica número tres, dice, en su interior, contando con rasgos culturales comunes. Cada civilización utilizó una o varias lenguas, sistematizó sus creencias religiosas y la práctica de costumbres y modos sociales. Es difícil creer o imaginar que civilizaciones que se ubicaron en lugares geográficos tan distintos tenían estas mismas características. El desarrollo del lenguaje, de la escritura. Hace 3.500 años antes de Cristo, la primera civilización que pudo escribir dio término a la prehistoria y así dio inicio a la historia. En el mundo antiguo ya también los vamos a conocer. Cuarta característica, presentaron un desarrollo científico, tecnológico y en otras áreas. Esto se evidenció en aspectos como la creación de sistemas de escritura y la mejora de perfeccionamiento de sus tecnologías, principalmente en relación a la agricultura, base de su economía. Aquí vamos a conocer cómo es que estas civilizaciones nos superaron en varias dimensiones. Quinta característica, desde una perspectiva histórica, una civilización corresponde a un conjunto de sociedades que ocuparon un cierto espacio, que comparten una cultura y que presentan una continuidad en el tiempo. Nos vamos a dar cuenta que todas las civilizaciones comparten elementos en común, incluso algunas de ellas perduran hasta la actualidad. Para conocer cuáles son las características principales de las civilizaciones, los invito ahora que vayamos a la página 50. Ahí dice el título, espacio y tiempo de las primeras civilizaciones. Ahí nos vamos a encontrar con este mapa. Ahí dice, marco espacial de las primeras civilizaciones. Aparece la número 1, lo minoico, 2, Mesopotamia, Fenicio, Egipto. Recuerden bien la simbología porque vamos a trabajar con ella. Y acá, más abajo, la 51, aparece el marco temporal de las primeras civilizaciones. Si se fijan, ahí aparece, es una especie de línea de tiempo. Mesopotamia aparece en primer lugar hace 3.500 años antes de Cristo. Esta línea que está acá separa antes de Cristo, después de Cristo. 3.500 años antes de Cristo. Egipto y China, casi juntitas, 3.000 años antes de Cristo. Hasta el año 31, aparece aquí, antes de Cristo. China aparece en el año 3.000, pero fíjense que no aparece fecha de término o año de término, sino que llega aquí hasta la actualidad. Lo mismo ocurre con la civilización india, hasta la actualidad. Luego, los minoicos, fenicios, Olmecas y Chavín. Tanto Chavín como Olmecas se encuentran en América. Ya los vamos a conocer también. Para conocer un poquito más de esto, los quiero invitar a que hagamos un viaje bien entretenido a través de Gogur Herb. Bueno, aquí estamos en el Gogur Herb para conocer los distintos lugares geográficos que se ubicaron las primeras civilizaciones del mundo. Para ello, nos vamos a Gogur Herb. Aquí nos podemos ver, aquí estamos nosotros, Chile en América. Y nos vamos a ir en primer lugar a el mar Mediterráneo a conocer a los minoicos en la isla de Creta. Número 1 aparece ahí en su mapa. Los minoicos en la isla de Creta, pleno mar Mediterráneo. Y aquí nos vamos a encontrar con el palacio de Knossos. Ahí está. Ahí está este enorme palacio. Ustedes pueden ver de varias imágenes, fotografía de este palacio. Que es como el más representativo de los minoicos. Descubierto en 1778 a orillas del río Cairatos. Y ahí está el mito del primer rey Minos. Que supuestamente fue hijo de Zeus y Europa. Ahí está el palacio de Knossos. La civilización minoica que es mucho más antigua incluso que los griegos. Desde el palacio de Knossos nos vamos a la región del Asia Occidental. Que es toda esta zona que está acá. A la llamada también Fértil Media Luna. Que va desde esta zona, da una vueltita y llega hasta Egipto. Que forma una media luna. La Fértil Media Luna que está entre África del Norte y el Asia Occidental. Nos vamos a ir acá a la zona de Mesopotamia para conocer... En Irak. Ahí está. Para conocer la ciudad de Ur. A orillas del río Éufrates. Ahí lo podemos ver. La ciudad de Ur. Principalmente a través de un sigurat. Egipto ya lo pueden ver. Este sigurat era un palacio religioso y político. Recordemos que la política y la religión estaban muy muy unidas. Era prácticamente lo mismo. Tanto lo religioso como lo político tenían lo mismo. Y el gobernante, el rey, tenía un carácter divino. Una especie de dios. Ahí lo podemos ver. También hay varias imágenes de este sigurat. Que también se convertía en un centro económico bastante importante. Se fijan aquí había una verdadera ciudad en torno a este sigurat. Porque también se desarrollaba bastante el comercio. Si se fijan aquí hay una zona bastante desértica. No más probable que parte del río también hubiese pasado por acá. Pero aquí también podemos ver uno de los brazos de los ríos. El río Tigris ahí arriba. Y Éufrates acá abajo. Nos vamos al número 3 de su mapa. Vaya viendo el mapa. Mira aquí lo voy a colocar de nuevo. Número 3. Civilización Fenicia. Ahí está. Nos vamos ahora a ver a los fenicios. Ahí está. El sitio esqueológico de Diblos. Los fenicios. Ahí están los fenicios. Este también es un sitio esqueológico enorme. Ustedes se fijan en medio de la ciudad. Los fenicios fueron los que llevaron gran parte de su cultura por toda Europa. Hay un teatro por toda Europa. Y fueron los primeros en desarrollar el comercio marítimo. Ahí está. Sitio esqueológico de los fenicios. Es parte de la información. En aproximadamente el año 5000. Antes de Cristo había sido su conclusión. Y es una de las ciudades más antiguas que todavía siguen siendo habitadas. Ahí desde Diblos. Hasta la ciudad fenicia. Se fijan que tenía contacto con todo el Mediterráneo. Y había llevado gran parte de su cultura por toda esta zona. Ahora nos vamos a el norte de África. Para que vayan viendo en el mapa. Ahí lo voy viendo. Dice África del Norte. Específicamente toda esta zona. Y aquí nos podemos encontrar con los egipcios. Fíjense esta mancha verde. Este es el delta del río Nilo. Ahí está el Cairo. Yo marqué acá la... Ah, perdón. Marqué acá la gran pirámide de Giza. O la pirámide de Keops. Que fue el rey que la mandó a construir. Data de 2500 años aproximadamente. Antes de Cristo. Ahí está. Ahí está toda la ciudad antigua de Egipto. Ahí están las tres pirámides. Las típicas pirámides de Egipto. Una característica también importante de las primeras civilizaciones. Es que construyeron grandes edificios. Ahí está la gran pirámide de Giza. Y ahí está el río Nilo. Que es la única mancha verde que hay en todo ese desierto. Ahora nos vamos a la India. A una zona. Vamos acá. Como dice en el trabajo. Hacia del sur. Toda esta zona que está acá es hacia del sur. Voy a volver al mapa. Ahí está. Número 5. Civilización India. Aquí vemos en el mapa. Y nos vamos a ir específicamente al sitio arqueológico de Lotal. Que es una de las ciudades indias más antiguas. Si usted algún día quiere visitarla. Se van a encontrar que esta zona data del año 2400 a.C. Y fue descubierta en el año 1954. A abridas del río Sabarmati. Lo tal que significa colina de los muertos. Se han encontrado muchas osamentas de personas en este lugar. Lo más probable que puede ser una especie de centro funerario. La mayoría de estos edificios en Orner son centros religiosos. La pirámide era en una tumba. Aunque también se dice que tiene otras funciones. La pirámide de Egipto. Fíjense. Parece que fuera moderno esa. La civilización India. Así que está hacia el sur. La civilización India. Que hasta el día de hoy sigue existiendo. Ahí está la pérdida. Ahora nos vamos hacia el este. El lejano oriente donde viajó Marco Polo. A India. Nos vamos específicamente aquí a la ciudad de Chengou. De Chengzhou. Ahí está. Fíjense en esta ciudad. No encontré lugares arqueológicos específicos. Lo que sí coloqué. Bueno. Por lo menos que fue una ciudad. Que se dijo que se decía que era la capital del imperio. La dinastía Chang. La dinastía Jin. También conocida. Toda esta zona. Fíjense. Ya. Rodeada del río. Que le trajo. En este caso. Una frente doráblica. Fue el río amarillo. Ahí está. Ese es el lejano oriente. Para que lo tengan claro. Al momento de desarrollar su guía de trabajo. Y marcarlo en la zona. Y ahora nos vamos a América. A Mesoamérica. Para conocer parte de la cultura Olmeca. Ahí está San Lorenzo de Tenochtitlán. Ahí está. En esta ciudad. Se ubicaron los Olmecas. Y aquí también fueron. Donde se encontraron estas enormes cabezas. Olmecas. Previo a los aztecas. El primer pueblo que comenzó a surgir en Centroamérica. Y de Centroamérica. De México. Ah bueno. También es importante aquí colocar que se fijan. En detalle. Antes de que lo pase largo. El río. El río chiquitito. Las Olmecas también se desarrollaron en torno a ríos. A ver. Ahí está el río. El río chiquitito. Ahora sí. Nos vamos a Perú. Y ahí nos encontramos con la cultura Chavín. Chavín de Huantán. Aquí está el centro arqueológico. Si lo pueden ver. Quienes quieran visitarlo. También a orillas del río. Ahí está. El río Marañón. La huenca del río Marañón. La huenca del río Marañón. Ahí está. ¿Qué es el sitio arqueológico más antiguo que tenemos de las primeras civilizaciones? Más cercano a nuestro país. Ahí ustedes lo pueden ver. Después de ir trabajando con su mapa. Ahí está entonces las zonas donde se encontraron las primeras civilizaciones. Si bien están muy alejadas unas de otras, comparten elementos en común. Que es esta sociedad estatificada. Tenían ciudades y se fundaron en torno a ríos. Bueno, aquí estamos ahora en la guía de trabajo para finalizar el video. Y ustedes pueden ver que hay dos imágenes. Y se observa las imágenes y luego responde. ¿Qué observas en ambas imágenes? ¿Qué es lo que ustedes observan? Ahí tienen que caracterizar. ¿Qué cosas ustedes observan? ¿Veo, observo, veo tal detalle? ¿Qué observan en ambas imágenes? Lo tienen que describir a partir de lo que ustedes están observando. ¿Qué características de las imágenes te permiten afirmar que corresponden a una civilización? ¿Qué características que ustedes pueden ver acá? Me podrían indicar a mí si efectivamente esta es una civilización. Porque cuentan con... Y ahí ustedes escriben. C. ¿En una civilización piensas que las personas llevan una vida nómada o sedentaria? Fundamenta. ¿Para construir estas pirámides? ¿Para desarrollar esta actividad? ¿Tendrían que haber sido nómades o sedentarios? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Cuando yo digo por qué, fundamenta tu respuesta. ¿Por qué tú crees que ese nómado o sedentario? Luego, lo número 2 dice. Ubica y encierra en un círculo en el mapa mundo y las zonas que se indican en la tabla. ¿Dónde está África del Norte? Círculo de color rojo. Hacia Occidental. Círculo de color azul. Hacia del Este. Lejano Oriente. De color verde. Hacia del Sur. Un círculo de color morado. Mar Mediterráneo. Un círculo de color naranjo. Los vimos en el video. Yo creo que no se les tendría que ser tan complicado. Vuelvan a ver el video si es que no entendieron muy bien dónde se encontraba cada una de las zonas. Y acá abajo, para terminar, ordena cronológicamente los siguientes periodos históricos. Asignándoles un número del 1 al 5 en el cuadro sobre cada uno de ellos. ¿Cuál fue primero? ¿Cuál fue después? Los invito también a que puedan revisar en su texto de estudio dónde podemos ubicar cada uno de estos periodos. También se pueden ayudar de internet y de esa forma hacerlo más fácil. Recuerden, del 1 al 5. Por orden. ¿Cuál va primero? ¿Cuál va después? Bueno, estudiantes, espero que les haya quedado clara esta actividad. Que no se les sea difícil. Espero que el video les haya sido de gran ayuda para el desarrollo de esta guía número 4. Cualquier comentario, cualquier duda que ustedes tengan, no duden en escribirla. Mi correo, vhuerta.liceoa131.cl Ahí me escriben sus comentarios. Me pueden mandar la guía para revisar. Y también en el mismo blog donde hice comentarios pueden hacerme alguna crítica, positiva o negativa. Cualquier cosa que me pueda servir para ir mejorando estos videos. Espero que se cuiden. No salgan de casa, por supuesto. Y nos vemos muy pronto. Eso espero. Un abrazo a todos. Hasta luego. Chao. Chau. 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 Chau.